Mi andrecito tiene su vida en Miami y no viene a México. Él no necesita que yo le dé nada. Después de anunciar que él ya siente que está en la recta final, Andrés García nuevamente genera controversia. El conocido galán de telenovelas asegura que ya tiene planeado qué hacer con todo lo que tiene actualmente en la vida y en la herencia deja totalmente afuera a sus hijos. Él asegura que no les dará ni un 5. Hace unos cuantos días el galán de telenovelas Andrés García a través de una entrevista había mencionado que últimamente había tenido varias pesadillas y sueños bastante raros con el tema de partir de este mundo. Sin pelos en la lengua el actor había asegurado que sentía que ya estaba viviendo la recta final y que en cualquier momento podía dejar este mundo. Ahora a través de una nueva entrevista, él confiesa que quiere vender todas sus propiedades y que no va a heredarles nada a sus hijos Leonardo, Andrea y Andrés Junior. Fue a través del programa Ventaneando que el actor contó el motivo de esta decisión y resaltó que no es porque quiere dejar a su familia totalmente desamparada. En esta entrevista el actor mencionó que su hijo Andrés ya tiene su vida lista en Miami, que él ni siquiera viene a México. Por otra parte, Leonardo tiene sus departamentos y propiedades y que no necesita que su padre le dé algo. De hecho, Andrés García mencionó que hasta le cuesta trabajo mantener las propiedades que actualmente él tiene. Andrés García mencionó que es lo que él desea hacer mencionando. Yo quiero vender. Vende lo que me queda ya. Aunque Andrés García como siempre nos lo pinta bastante sencillo, esto es completamente lo contrario. Tenemos que recordar que son propiedades muy grandes y que por supuesto su valor es enorme, por lo que hacer todo el trato del ofrecerla, venderla, hacer todo el papeleo es bastante complicado. Y si estamos hablando de las complicaciones de una propiedad, Andrés García tiene varias, lo cual por supuesto aumenta el desgaste que puede tener. En esta entrevista Andrés García también agregó, me queda el castillo, me queda el bosque y me queda esta casa aquí en Acapulco. Tres o cuatro propiedades grandes. De hecho, Andrés García contó que su casa de la laguna de Coyuca la tuvo que vender a un precio mucho más bajo de lo que él ameritaba, diciendo que casi casi estuvo regalada. Esto debido a que lamentablemente estamos viviendo tiempos económicamente difíciles y nadie quiere comprar. Al hablar específicamente de la propiedad que tiene en Pie de la Cuesta, en Acapulco donde actualmente vive el actor, él está esperando llegar a un tipo acuerdo, algún arreglo con el comprador. Esto quiere decir que Andrés García quiere hacer una tipo preventa y si en tres años él no se ha ido de este mundo, él se compromete a dejar la propiedad. ¿Pero qué pasará entonces de aquí a tres años? Si por fortuna, ojalá que sí, Andrés García sigue con nosotros. Su plan es únicamente entregar la propiedad y entonces visitar playas muy queridas para él. El actor mencionó que en ese momento él se convertirá en un viajero de sus propios recuerdos. En esta entrevista cuando se le preguntó que si no sentía nostalgia al despedirse de todas estas propiedades que a lo largo de los años él construyó con muchísimo trabajo, esfuerzo, dinero y amor, el galán de las telenovelas mexicanas mencionó En una entrevista anterior, Andrés García había mencionado con sus propias palabras que ya estaba pensando en cómo sería su salida. El actor está a punto de cumplir 80 años y él aseguró que la mayoría de las personas parten a los 70 u 80 años. En esa entrevista él mencionó que le gustaría una salida linda, aunque aseguró que eso no es cuando quieres, ni como quieres, sino cuando Dios diga. Otra de las opciones que también el galán mencionó es que le gustaría estar en un conflicto con una persona, algo que esté justificado y que sea de manera rápida. ¿Tú qué opinas de sus declaraciones? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de Andrés García? ¿Por qué crees que quiera dejar a sus hijos totalmente fuera de su herencia? ¿Crees que sea justo? ¿O debería de reconsiderarlo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.